La Perla lo tiene todo, dan inicio al sorteo número 894 de hoy viernes 1 de abril del 2022. Para dar más transparencia a este sorteo están nuestras autoridades. Y nuestro número ganador para Coluna Noche es... 6... 2... 0... 7. Nuestro número ganador es 6207, le preguntamos a nuestro delegado. Correcto Karen, número ganador 6207. Felicitaciones a todos los ganadores, no olvide jugar su raspa y listo en todos nuestros puntos La Perla. Feliz noche.